hola chicos bienvenidos a coxila mi cosa de la coxila hoy vamos a hacer como tener negro aquí con la imagen de cualquier dibujo bueno yo voy a buscar mi dinosaurio favorito carnotauro y para imprimir pues vamos a buscar lo que queremos vas aquí la apretas aquí boom vas ahí agarras esta imagen que se hace chiquita la pones ahí y se abrir otra página puedes hacer lo mismo si estás chiquito y lo tienes después la imprimir yo no lo voy a imprimir y bueno chicos sería esto y nos vemos mañana chao saludos para blu blu 7 para indominus jose para rucha que me hizo la intro gracias rucha y bueno listo para mi papá chao